Con el ejercicio número 27 necesitamos que todo mundo se pare, vamos arriba, vamos y ahora, vamos caballero, bien derechitos, las manos en la cintura, levante bien su cabeza, vamos a hacer un ejercicio sofocante para trabajar bien ese ingreso de aire en sus pulmones, cierre bien su boca y respire únicamente por la nariz, el ejercicio consiste en saltar únicamente en las puntas de los pies, listas, listos y empezamos, arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, arriba, 7, 6, 5, 4, 3, 2, saltando, vamos señora y vamos caballero, en punta de pies, arriba saltando, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, en punta de pies, 3, 4 y 1, 2, 3, sin cansarse, vamos arriba, respirando siempre por la nariz, arriba y vamos ahora a cambiar despacio a una marcha y cambiando y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, balanceando bien esos brazos, adelante y atrás, levante bien su cabeza, izquierda, derecha y 1, 2, 3, espalda, derecha, levante más la cabeza señora, arriba, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, eso es, bien balanceados esos brazos Y ahora más lento, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, suavecito, 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 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora más despacio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, suavecito, balanceando esos brazos adelante y atrás Tocando el piso únicamente con la punta de los pies y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, despacio señora, respirando siempre suavemente por su nariz, balanceando sus brazos, arriba, arriba, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y alto Gracias por ver el video